Bueno, muy bien, 11 y 19 de la mañana, estamos en CNN Radio Rosario, en Consentido Común, y vamos a hablar un poquito de algo que se viene. Hoy hay un webinar sobre inteligencia artificial en el lenguaje que va a ofrecer, que va a estar a cargo del Magíster Bruno Rulló. Rulló, creo que se pronuncia así, le vamos a preguntar a él ahora para no meter la pata. Es máster en Física en Instituto Balseiro, es máster en Finanzas en la Universidad de San Andrés, entre otras cosas. ¿Qué tal Bruno? Primero y principal, buen día, Marcelo Fernández es mi nombre, quiero saber cómo se pronuncia el apellido para no cometer errores. Hola Marcelo, buen día, si mi apellido es difícil, a pesar de que tiene cuatro letras, es Rulló, Rulló, bien, perfecto. Bueno, muy bien, hoy hay un webinar, pero queremos tener algún pequeño anticipo y charlar un poquito sobre esto de la inteligencia artificial, que bueno, se viene trabajando hace muchos años, pero es como que explotó ahora a nivel masivo, y bueno, me gustaría conocer antes que nada tu primera impresión sobre esta situación que se está dando ahora que genera tanta incertidumbre, diría yo, ¿no? Porque por un lado se sabe bien qué cosas se pudieran hacer, pero no se sabe bien hasta dónde se puede llegar con esto por ahora, ¿no? Sí, sí, me parece que está en lo correcto, es un tema que se viene trabajando hace mucho, esto, el inicio es en la década del 50, obviamente después se frenó, hubo un montón de idas y venidas, y en el 2000 como que se retomó con fuerza, 2010, pero, digamos, varias personas, muchos nos dedicábamos a esto, desde el lado académico o en el lado de los negocios, como en mi caso, pero lo que pasó en los últimos cinco meses es algo que me parece que muy pocos esperaban. Todos sabíamos del potencial, nos imaginábamos un futuro donde la gran mayoría de la gente iba a poder aprovechar de alguna u otra forma la inteligencia artificial, pero creo que nadie se esperaba que pase en dos meses, digamos. Jack GPT, que es el exponente principal, el que me imagino que la gran mayoría conoce, pasó de cero a cien millones de usuarios en dos meses. Claro. En perspectiva, por ejemplo, Spotify tardó 55 meses, Instagram tardó 33 meses, ellos lo hicieron en dos meses. Dos meses. Nada, no hay ningún comparativo ni precedente de algo que pase tan rápido. Bruno, tomando lo que vos decías, todos veíamos venir esto, pero creo que inconscientemente todos imaginábamos un aterrizaje más suave, una introducción a todo este tipo de cosas más amigable, menos vertiginoso, menos brutal. Esto que vos estás contando, que yo le llamaba explosión y que vos lo ponés con números, dos meses, cien millones de usuarios, esto es como un shock, ¿no? Porque de golpe se empieza a usar para un montón de cosas que vos decís, pero para esto también, ¿no? Está igual, es choqueante. La palabra exacta es eso, es un shock. Porque como, digamos, yo vengo trabajando en inteligencia artificial, en negocios y aplicadas en 2016, 2017, y bueno, claramente fuimos haciendo aportes, avances, alguna cosa acá, resolvíamos un problema, hacíamos algo bueno, pero fue muy rápido lo que, cómo se masificó GCHAT-GPT, y como decís, de golpe ahora se aplica en el área legal, se aplica en contabilidad, se aplica en ingeniería, se aplica en arquitectura, se aplica en diseño. Es como que no nos da el tiempo para ir entendiendo el potencial, que ya aparece algo que supera lo que había pasado la semana anterior. Así que yo creo que es un sacudón fuerte. Hay los que más saben de esto, la gente que está en el mundo de tecnología, de Silicon Valley, hablan de un cambio de plataforma, ¿qué es un cambio de plataforma? Bueno, un cambio de plataforma que todos más o menos recordamos lo de la antigüedad, digamos, cercanos a 40, fue cuando aparece internet, en el fin de los 90. El otro cambio de plataforma que vimos fue la introducción de los celulares, la masificación. Bueno, esto es algo de esa dimensión. De lo que se da más rápido, inclusive. Entonces, cuando hay un cambio de plataforma, cambia todo. Cambia la forma en que trabajamos, la forma en que generamos arte, que vemos el entretenimiento que producimos, se ve sujeta a una revolución. Y lo que tiene de especialista es la velocidad. Me parece que es lo que levanta algunas alertas y como me imagino que algunos ya saben, hay como un grupo de gente de los medios de tecnología, de investigación, que están pidiendo que se frene un poco la velocidad porque no se puede dar abasto en el entendimiento de los problemas que va a generar. Porque todos detectamos, y todos sabemos, un montón de beneficios. Pero bueno, como cualquier herramienta y como cualquier cambio importante en la historia de la humanidad, hay, digamos, cosas buenas y hay consecuencias que se introducen a partir de eso. Sí, sí, exactamente. No, hay profesiones que van a desaparecer casi instantáneamente. Casi instantáneamente, por ejemplo, ¿no? Ahora, Bruno, específicamente en lo que hace a tu área, que es finanzas y negocios, ¿cómo lo imaginás? ¿Qué estás viendo ya de transformación y qué te parece que es lo que se viene inmediatamente? Bueno, mirá, yo hace un año empecé una startup de inteligencia artificial, obviamente, donde nosotros, digamos, los que estamos en esto conocíamos ya a GPT y lo venimos usando hace un año y medio, probamos las primeras versiones. Y te doy el ejemplo nuestro y después te cuento otro. Nosotros lo que hacemos es procesar toda la información que se publica en redes sociales, en informes financieros, en diarios, y a partir de eso vamos extrayendo lo que nosotros decimos, insights, que a su vez nos validamos con el historial de cada una de esas fuentes de información, con lo cual nosotros podemos dar, de alguna manera, recomendaciones basadas en qué tan buenas fueron las recomendaciones anteriores de esa fuente. O sea, las recomendaciones anteriores se ponderan y se usan. Exactamente. Algo que era imposible hace un año y medio, porque nosotros leemos, nosotros, digamos, nuestros algoritmos leen millones y millones de párrafos, de texto, de tweets, de publicaciones en Discord, en Reddit, y procesan todo eso gracias a estas herramientas de lenguaje, porque chat GPT es algo que se llama un large language model o modelo grande de lenguaje, que lo que tiene es la capacidad de procesar texto a una escala que en un humano sería imposible. Digamos, todos los humanos a la vez podrían leer a la velocidad que lo hace GPT, con lo cual se abren un montón de posibilidades para el mundo financiero y para muchos otros. Después, digamos, hay cosas que, lo nuestro es más dedicado para hacer decisiones de inversión, pero en el mundo de finanzas, lo que tiene que ver con control y gestión, por ejemplo, algo que yo hice en mi pasado cuando trabajaba en YPF, bueno, hoy hay unas empresas que están generando software para que todo ese procesamiento de bases de datos, que después terminan siendo informes, reportes, tablas en Excel, todo eso lo procese una inteligencia oficial basada en GPT, y directamente te saque un reportecito con las cosas más importantes. Che, tenés un desvío de gastos en la cuenta personal, hay un buen resultado financiero en las inversiones de tal, de su negocio, y no necesitas mucho más que programar eso un par de veces. Entonces, la aplicación en el área de finanzas es enorme. Bloomberg está, Bloomberg, digamos, primer nivel mundial, está contratando científicos de datos para aplicar GPT y para dar mejores insights y también mejor análisis de las noticias financieras. Como que hay una revolución que está pasando ahora en frente de nuestros ojos, y que a mí me genera un montón de, digamos, de diversión y lo que me apasiona, pero también, como vos decías antes, hay trabajos y hay profesiones que van a estar de alguna forma puestas en riesgo. Yo escuché una frase de alguien, que ahora no me puedo acordar, porque vengo leyendo esto 24 horas al día, pero la que decía, no se van a quedar sin trabajo los diseñadores, que van a quedar sin trabajo los diseñadores que no usen estas herramientas. Ahí está el tema, es no dejar de lado y no aprovechar esta herramienta, porque el que la use va a ser mucho más eficiente, va a ser eficiente en tiempo, en costos, que el que no lo use. Entonces, yo creo que algo que nosotros vivimos con las computadoras, que de golpe, antes, hace, no sé, 20, 30 años, no todos trabajaban con una computadora, hoy lo primero que haces en tu trabajo es llegar a quitar una computadora, bueno, esto es algo parecido. Bueno, acá tenés una herramienta, aprovechala para que tu trabajo sea más eficiente, más efectivo, mejor en la calidad del entregable, y la clave está en poder aprovechar eso. Sí, yo pensaba el tema, el tema de los gobiernos, por ejemplo, también, ¿no? Uno de los aspectos, todo el tema regulatorio, que es un lío hoy, o hasta ayer por lo menos era un lío, decir, che, quiero poner un negocio, o quiero abrir no sé qué cosa, o quiero tener un permiso, no sé, tenés que ir, te metes, te la pasas, ¿no? Ahora, si pudiera estar todo en una base, es decir, quiero poner un negocio, ¡pring!, te sale todo en un segundo, chavo, hace esto, listo, se terminó. No, no, lo regulatorio, quiero decir, que es un, con el Estado es una cosa de loco, es para morirse, podría... Mirá, justo, perdón, sí. Sí, no, te escucho, te escucho. Ayer hablando con mis socios, hablamos de este tema puntual, de cómo se podría aprovechar, o sea, yo creo que ahí hay tecnología para que, no sé, no quiero nombrar ninguno puntual argentina, pero los que todos conocemos, todos los trámites que tenemos que hacer siempre por las distintas agencias gubernamentales, podrían con esto reducir la burocracia de una forma impresionante, como vos dijiste, unificando la información en una base, ordenándola relativamente bien, no hace falta hacer un trabajo muy grande, porque esta tecnología ayuda incluso en ordenar información, y podrían simplificar muchísimo los procesos, y llevarnos a un lugar como el que está Estonia, que es un país que no tiene papeles en ningún trámite público. Sería para mí el objetivo, y esta tecnología estoy convencido que lo habilita después, como todo, la intención de implementarlo, las posibilidades, los tiempos, pero como vos dijiste, tal cual, esto habilita para que instituciones que son arcaicas en casi todos sus procesos puedan, con poca inversión, o con una inversión mucho menor que hace dos años, lograr informatizar y simplificar muchísimos procesos de pedidos, de trámites, de autorizaciones, cosas que hoy requieren un procesamiento súper lento, esto lo puede hacer mucho más rápido, bueno, con las implicancias que también eso trae, pero yo creo que las... Y ahí para mí se va a ir generando una brecha entre los países o los gobiernos que lo usen y los que no, porque, porque nada, es vertiginosa la velocidad que te genera poder simplificar esas cosas, entonces se va a abrir una brecha entre los que lo usan y no lo usan, en países, en empresas, en profesiones, en todo. Sí, sí, saliendo de estos casos que estamos dando un poquito más concretos y para ir cerrando y no sacarte mucho tiempo, Elon Musk lo puso como una situación de riesgo esta, en general, después dijo que iba a sacar una aplicación para tratar de acomodarlo, no sé qué, pero vos cómo lo estás viendo esto, como por supuesto presenta grandes ventajas, pero también presenta algunas amenazas que pueden ser graves, ¿no es cierto? ¿Cómo lo acomodás en tu cabeza, Bruno? Tal cual, yo creo que las amenazas son muy concretas, yo siempre doy el ejemplo de que un periodista, por ejemplo, puede llegar a tardar un día en escribir un artículo, no sé, en un escenario muy bueno, medio día vamos a decirlo, como excelente, bueno, si yo pongo a un robot basado en CTT a escribir artículos, escribo artículos en 5 segundos, 24 por 7, no descansa, no duerme, no tiene ocasiones, no come, y puede estar generando un volumen de información que puede ser buena o puede ser mala, que va a inundar las fuentes de información que ahí tenemos, las redes sociales van a inundar el contenido generado por inteligencia artificial, y va a pasar a ser, el contenido humano va a ser muy chico respecto a todo lo que se pueda generar, porque, digamos, es mucho más grande el volumen de información que puedo armar con inteligencia artificial. ¿A vos te parece que se nos puede ir de las manos esto, Bruno? Bueno, para mí ahí hay que ponerse seriamente gobiernos, empresas, startups a trabajar en cómo hacer eso, digamos. Yo, desde nuestra compañía que hacemos esto de estudiantes, me da un punto lo que queremos es ayudamos en esto de verificar qué tan buenas son las fuentes de información para que uno, justamente, pueda elegir a quién seguir, a quién escuchar, y no tener que estar navegando en ese océano de desinformación. Yo creo que nuestra compañía hace un aporte de un granito de arena. Van a necesitar otra, que vengan a atacar otra lista del problema. Hay una empresa que se venga a atacar el tema de las imágenes, imágenes que se pueden generar y que pueden ser fake, fake, videos, audios. Nosotros estamos diciendo cosas de texto en la área financiera. Nosotros vamos a tener que expandirnos a otras áreas, a política, a entretenimiento, a deportes. O sea, esto se resuelve con incentivos de gobiernos, instituciones, academia y compañía. Yo creo que en el mundo de las startups, que, bueno, obviamente lo conozco adentro, los incentivos por hacer algo bueno están, porque justamente es un problema grande y ahí en el mundo de startups cuando identificas un problema grande, va a haber gente interesada en que vos lo puedas llevar adelante. Entonces, me parece que yo confío en que a la larga el resultado neto va a ser positivo, porque una buena tecnología va a ayudar en un montón de cosas, va a ayudar en medicina, va a ayudar en educación, va a ayudar en un montón de lugares de la vida y van a aparecer empresas que van a compensar las cosas malas y van a tratar de luchar contra eso. Yo, de alguna forma, soy optimista, entiendo que va a requerir esfuerzo y entiendo que, como todo, va a haber situaciones difíciles, va a haber que enfrentarlas y va a haber incentivos para que, si no están los incentivos de mercado directo, bueno, se generen de alguna forma, como por ejemplo los bonos BERS y ese tipo de incentivos más institucionales para poder luchar, pero yo soy optimista porque creo que, en general, siempre que se introduzca una tecnología, el resultado neto al final es positivo y, bueno, obviamente es lo que hago, es lo que me gusta y entiendo que va a haber mucha más gente sumándose en la lucha para hacer el bien y por ganarle la batalla a los que la van a usar para cosas negativas. Buenísimo, Bruno, ha sido muy interesante la conversación, te agradezco mucho, ha sido muy amable y te dejo un saludo cordial. Bueno, muchas gracias, un abrazo y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos, adiós, hasta luego. Hemos conversado con el magister Bruno Rullú, es máster en física en el Instituto Balseiro y es máster en finanzas de la Universidad de San Andrés y hablábamos de este tema de inteligencia artificial que... Una maravilla, una cosa loca. Sí, una cosa loca y que está al riesgo de que se vaya de las manos. Y sí, yo... Y aparte fue explosivo esto. El otro día hicimos una tarjeta con una amiga con la ayuda de su hijo, ¿no? Sí. Hicimos una tarjeta de feliz cumpleaños y le tiramos palabras, ¿no? Sí. Escribió algo maravilloso. Maravilloso. Sí, maravilloso. Sí, es un tema, un temón, un temón, recontra temón. Bueno, el mundo está yendo por un lado y nosotros claramente estamos yendo en carreta para otro lado, encima. ¿Y en Argentina? Sí. No, sí. En carreta y para el otro lado. Totalmente.